El helicóptero El helicóptero Así que de aquí va a dar los premios Por ahí En serio pues Nosotros venimos ya con todas las energías del mundo No, mentira ¿Nos están mintiendo? Se van a gromear Pero si es en serio No me están mintiendo Después Tenemos que ahorrar energía ¿Ya viste? ¿Ya viste que me confía el viejo? Pero vos mirad No, yo estoy haciendo doblar cosas Sí, siempre Sí, sapo Ya no te escudieron por tu culpa ¿El es el único que le sigue? Ay, qué lindo No sabe disimular el sapo Espere, espere ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay no! ¡Gama! ¡Sugar también tiene! ¡Tengo! ¡Con él también tiene! ¡Con Johnny tiene! ¡Cuyuya! ¡Con Francesca! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos a comer tantas maricón! ¡Venga Siomar! ¡Vamos a almorzar! ¡Qué maricón! ¡Nada de estos dichos! ¡Actualicenme a almorzar! ¡No saben pues hijo! ¡Ay diablo! Ahora cuando llame a Franklin no le tiene que llamar a decir Franklin le tiene que decir me la trae me la lleva a él porque ayer le estaba diciendo ¡Franklin! ¡Franklin! y nomás le dijo ¡Ey! ¡Me la trae! le dice ¡Rápido! ¡Es conmigo! ¡¿ Te voy a decir algo? ¡Tan así esta pueblo! ¡Oigo yo! ¡Oigo yo! ¡andaba ocupando la montación, yo andaba allá! y oí que medio hablaron y despues gritaron entonces cuando gritaron y el señaló así me señaló a mi ¡No! ya no me dijo nada de que ya vemos que este es un gran Este vecino y hablaron de los juegos ¿No? ¡No! Esto si lo va a decir porque usted es el mero mero ¡Trenganle que decirlo con este modelo! ¿Cómo te han dicho algo? los va a detallar bien así en el creador el diablo el diablo y pezón los creadores y amarga le dicen cualquier cosita y un solo sale y el suegro de la nayel y el suegro me sorprendió cuando vi a victor en la serie y le dije no había que venir usted sabe que el suegrito para la americana yo que digo la radio que se come todo eso que le pongan ese reto dijo que ya se lo comentó todo ok entonces llegamos para mauricio díganos por qué esta comida y esta comida es la primera no cuando más huela o sea que estamos hablando de casi dos comidas bueno que comentamos en mayo verdad estamos hablando de que dos comidas por mí no tanto basado en todos los videos que hemos visto y que gracias a esos videos nos hicieron llegar a este lugar todos ustedes y el sueño de la dina y yo era invitarlos pero no sabíamos como hacerlo ajá yo tengo el día lunes mi día libre porque me quedé aquí no pasa a visitar todos y no pasa a visitar todos y no pasa a visitar a ver acá tengo una gallina porque la dina es del club de los útiles para cocinar ah 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 es cierto pero yo yo he visto la gladia cocinar y ella no cocina estas sopas como estas y le gustan esta caña porque mire lleva bastante verduras llevaba no lleva solo un montón de agua y en cambio la de mi tía gladi la mitad sin verdura el pedacito de carne así y cuando uno le pregunta porque así le gusta es que así le gusta es que me estaba y dígalo no sean dígalo dígalo que me dijeron que la mitad se van a comer y la otra la mitad la van a dejar para hacer por eso porque está tan rica que la van a dejar por los tiempos la mitad los comemos y la mitad la botamos poquito ayer fue vapeño anterior y una tortilla bien calada y le dice si puedo cocer yo mejor el maíz que vos le dice es que a ustedes a si les gusta ajá a mí me dijo pues este le dije yo sirena ya he hecho tortillas y esa cosa está cayendo así está él le dije yo sirena le dije yo ya hiciste tortillas si me dijo y calada así como le gusta la plaga detrás de esta sopa hay dos días de excitación ah ¿quién de los dos se excitó? no maury explica bien ah de del verbo emoción no del verbo excitarse es que es que en inglés se dice ex aire por eso que es ah mire allá ahora yo sé que salió el hijo ah 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 Mauricio mire allá hay un matorral allá debajo del par de limón al monte yo creo que yo creo que Mauri no sabe de monte vamos mauricio ah vaya por eso la amo ay viera yo le diera todas las clases cuando más antes con aquel no hombre esta presa lo que no hace todo a nosotros o sea la presa ha pasado por usted no usted no ha pasado por ella no yo he pasado por ella porque encima o sea de baja me ponía yo y me daba no supongo más ah este va a ser el clímax este va a ser el clímax este sería el clímax este sería el clímax la excitación le dura tres días tres días tres días cuatro días o sea que esa pastilla azulita de verdad tiene efecto yo creo que él tiene los mismos pensamientos chucos siempre nos humilla con la pastilla azul héctor usted me la vio no era el único que tomaba nada más que la suya son cobras míos son azulitas a cierto cierto está excitado y a la vez está pisando como no sos hija de él y no ha sido no creció todavía y anda haciendo eso por todos lados en colombia en dominicana pronto en méxico en guatemala es dicha anda sacar la visa grave y para cancún están baratos pero así de reinao para junio nos vamos si ya estamos en mayo y cuando ya tiene la cita ella vaya entonces mamá no pero comparte el secreto 3 días de quitar 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 y ya siente que va a decir algo no cuente la intimidad de detalle es que viena viena usted no le ha entendido a maury lo que está diciendo que es moción la que siente emoción emoción exacto así estaba viendo el vídeo cuando vieron temprano comprando tengo plátano tengo plátano tengo yo que decía tengo chiles no será cuando lo encuentre pero que es raro que sólo en plato ni yuca pensaba ajá ajá a ella no tengo yo que tengo de la otra no 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 me diga que para ello cuando lo encontré si mira el cámara por allá también va no no